El comentario de hoy con Bolívar Balcácer. La gobernadora de Samaná y de otras destituciones esperadas, pero no acontecidas aún, se revela ante nosotros una diferencia del presidente Abinader con la mayoría de sus predecesores. No tiene asesores experimentados ni está claro dónde encontrarlos. No tiene viejos amigos que lo hayan acompañado a lo largo de una carrera política dilatada. Mi certidumbre de que compartan los valores que, como de Estado, ha abrazado y eso traba, ralentiza y complica su aprendizaje del oficio de ser presidente en la República Dominicana. Joaquín Balaguer siempre tuvo asesores, bien fuera Ramón Fon Bernar, Bolivio Díaz, Manuel Alcina Pueyo o el general guarionex Estrella Sadalá. No fueron, ni mucho menos, solamente estos. Balaguer, que había aprendido cuando Trujillo y vivió una larga carrera política y diplomática, siempre tuvo a su lado gente con la cual orientarse, buscar referencia, compartir opiniones, escuchar discrepancias muy a sabiendas de que al final la decisión y la última palabra era del propio presidente Balaguer. Don Antonio Guzmán Fernández trajo a su lado un puñado de los mejores profesionales y técnicos y, a su vez, disfrutó el beneficio de los consejos y asesorías de los viejos robles del Partido Revolucionario Dominicano, en una época en la que todavía el doctor José Francisco Peña Gómez no solamente estaba vivo, sino cuando el prestigio suyo y del partido estaba en alza. En cambio, Salvador Jorge Blanco, del mismo partido que le sucedió en el gobierno, resultó demasiado mezquino para descansar o compartir con asesores y veteranos. Quiso jugar al izquierdismo y terminó ignominiosamente un destino que pocos años después debió compartir con Hipólito Mejía, quien además de sordo, resultó sin vergüenza como burro realengo de Callejón. Los presidentes peledeístas no tenían esos viejos amigos ni asesores, pero contrataron a firmas, expertos y empresas extranjeras con las cuales siempre se asesoraron a las que consultaron y de cuyo juicio y también de cuyas trampas dependieron. Vale recordar que antes de corromperse por completo y antes de transformarse en la basura que finalmente se convirtieron, los presidentes del PLD escuchaban a los asesores contratados y eso, como ya señalé en un artículo anterior, los reveló como los primeros gestores políticos modernos que ascendieron al margen del caciquismo y el conchoprimismo tradicional en la República Dominicana. En el caso del generalísimo Trujillo, Trujillo tuvo primero a don Feo Vidal y tras el alejamiento de éste, procuró lo mejor de la intelectualidad de su época y por sus residencias, ministerios y despachos, pasaron poetas, escritores, pensadores, analistas. Contrario a la versión barata de que Trujillo era autosuficiente y no se llevaba de nadie, la verdad histórica es todo lo contrario. Como jefe del gobierno, se rodeó de talentos y los usó, bien o mal, no es el punto, pero los tuvo y les dio oficio. Luis Abinader, joven, más empresario que político y sin larga trayectoria dentro de la maquinaria partidaria, le tocó asumir la primera magistratura en uno de los momentos más difíciles de la historia dominicana y en una de las coyunturas internacionales más complejas y sin precedentes en la historia universal. Como insisto en decir, esta no es una época de cambios, sino un cambio de época. Las viejas recetas quedaron obsoletas y las nuevas no están disponibles en supermercados. Este es otro mundo, otra humanidad, otro paisaje. Nunca fue tan necesario tener con quien aconsejarse ni tan difícil encontrar con quien hacerlo. Nunca fue tan inútil la experiencia previa acumulada ni tan absurdo confiar en técnicos inexpertos ni gerentes improvisados. Esta contradicción insoslayable está en el mismo centro de los conflictos y soluciones actuales entre nosotros y en cualquier país. Están definidos los dos modelos, la diferencia es clara y cada elección trae sus consecuencias. De ahí que hoy más que nunca se hace necesario que el presidente dominicano Luis Abinader entienda de una vez y por todas que los hombres máquinas ya no existen, que solo no podrá enrumbar los destinos del país ni podrá terminar un gobierno como él quizás soñó. Balaguer siempre decía que el mayor problema que tenían los políticos eran los anillos palaciegos. Ese cinturón impenetrable que no solamente aislaba a los gobernantes y a los funcionarios de alto rango, sino que los secuestraba. Y eso es lo que parece estar sucediendo con el presidente dominicano Luis Abinader. Se han cometido muchos errores en el año que ha transcurrido. Errores imperdonables por parte de gente que parece no les importa el Estado y el gobierno al que pertenecen. Más bien están más preocupados por cómo van a hacer aumentar sus carteras y cómo van a colocar a sus amigos, a sus amantes y a sus queridas en posiciones de poder. La República Dominicana amerita un verdadero cambio. Pero para que se haga un cambio como se necesita, también es obligatorio buscar dondequiera que estén, incluso debajo de las piedras, a hombres y mujeres que tengan la suficiente calidez y la suficiente capacidad para asesorar no solamente al presidente de la República, sino a todo el gabinete y, por ende, a un país que le falta mucha educación. Él puede ser el mejor de los mejores y lo van a seguir vendiendo como vendieron a Danilo Medina, como lo máximo en el desierto. Y al final, el pueblo tomó la decisión de decir no más. El presidente Luis Abinader continúa dando palos a ciegas y no dejándose llevar de un equipo real que le asesore en lo más íntegro del poder. Si no logra unificar esos criterios y tener verdaderos y buenos asesores, ni Luis ni el PRM van a ninguna parte y no dejarán de ser un gobiernito de cuatro años. La República Dominicana está viviendo momentos calamitosos en todos los órdenes, no solamente por la crisis que les afecta con los haitianos. Está viviendo un problema económico, está viviendo un problema de una deuda gigantesca, impagable ya como se ve. No más que eso, el gobierno dominicano y Luis Abinader también están viviendo el peor momento histórico en el ámbito social. Hambre, desesperación, los trabajos no aparecen, el dinero no tiene la circulación que debiera tener y el país a nivel mundial altamente desacreditado, fruto de una mala política tanto interna como externa. Los dominicanos a lo interno se han convertido en salvajes y a lo externo pues somos el asmerreír del mundo. Y el mejor ejemplo lo tenemos en los jóvenes que han salido de la República Dominicana o que son hijos de dominicanos. El comportamiento de una gran parte de estos jóvenes desdice mucho y nos ha llevado a un callejón sin salida que más que ayudarnos, lo que ha hecho es desacreditarnos. Si usted quiere un gobierno por el centro y un gobierno que lo haga bien y usted terminar bien bajo el dicho aquel de que lo que importa no es la entrada sino la salida, entonces, presidente Abinader, despójese del orgullo, del ego, de la vanidad y sobre todo despójese de ese complejo de grandeza y busque hombres y mujeres con capacidad que lo asesoren, escuche, déjese escuchar y asuma el rol de acuerdo a las directrices que emanen del grupo que usted escoja. Solo así podremos salir del tollo donde estamos como nación. Gracias. Dios con todos. Hasta nuestro próximo comentario, amigos. Bye, bye. Chau. Chau.